¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo están? Bienvenido a Letras al Viento. Una vez más nos encontramos en este espacio para hablar, por supuesto, de la lectura, de fomentar este maravilloso hábito que nos lleva a muchos mundos y sobre todo que nos da conocimiento. En esta ocasión tenemos un programa diferente porque vamos a hablar del maratón de lectura que promueve Penguin Random House y que precisamente lo hace a favor de mucha gente. En esta ocasión a favor de una asociación que se llama Save the Children. Ya tiene 10 años este maratón, así que vamos a hablar de lo que se trata con Ana María Bermúdez. Ella es editora precisamente de esta casa y quisiéramos platicarle, pero primero a darle la bienvenida. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Hola María Teresa, muchísimas gracias a ti por la invitación y el espacio. Por favor, platicanos de este esfuerzo que están realizando porque sabemos que están promoviendo la lectura, pero además regalan libros para que otros también se unan a este maravilloso hábito. Así es, mira, cada año Penguin Random House, como tú ya dijiste, casi unos 10 años, llevamos a cabo el maratón de lectura. Es una iniciativa que busca donar libros a niños de escasos recursos al mismo tiempo que fomentamos la lectura en los lectores mexicanos. Para ello, pues habilitamos una plataforma en la web, está abierta, es gratuita, que se llama www.maratondalectura.com, donde abrimos algunos fragmentos de algunos de nuestros libros para que los lectores puedan entrar, acceder a ellos y leer, 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 por cada 20 minutos de lectura que se junten. Vamos a donar un libro a Save the Children y a la Asociación a Favor del Niño México. En estos 10 años, ¿qué nos podrías destacar, Ana María? Yo me imagino que han ya regalado libros a otras asociaciones. ¿Cómo lo han recibido estos niños que han tenido la oportunidad de tener estos libros? ¿Y si siempre han sido niños? Sí, siempre han sido niños. Tratamos de ir variando algunas asociaciones cada año. Ya van varios que trabajamos con Save the Children, pero, por ejemplo, el año pasado donamos 10,764 libros a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Entonces, pues ahora sí que va variando cada año. Tratamos de que los libros lleguen a los niños que lo necesitan y a los escasos recursos que no puedan comprar libros, pero para que puedan leer. Y pues nada, a lo largo de los años han ido cambiando las asociaciones, los libros que hemos ido donando, depende un poco de cuántos minutos se van juntando. Nuestra letra de este año es que sean 200 mil minutos. ¿200 mil libros? 200 mil minutos de lectura. Ah, ok. Y aproximadamente serán unos 10 mil ejemplares para donación. De todas maneras, es maravilloso porque, si yo te entiendo así, ingresamos a www.maratón.com.ar ahí tenemos fragmentos de sus libros que es doble beneficio porque nos, o podemos la oportunidad de leerlos, de conocer el trabajo de los diversos escritores y de esta manera, 20 minutos, ya logramos que un libro sea donado a Save the Children. Pero por otra parte, yo le veo un gran beneficio a Ana María, que es el hecho de que conozcamos lo que están haciendo nuestros escritores y que se despierte el interés por adquirir ese libro. Sí, totalmente. La idea es que, pues, si alguien tiene alguna, algún libro que le gustaría leer, que vaya a nuestra página, que la navegue, que vea todos los títulos que están ahí disponibles y pruebe, ¿no? Qué tal que en una de esas hay un libro que les llama la atención y les gustaría empezar a leer, a ver qué tal. Puede ser que tal vez haya un libro que les hayan recomendado y que empiecen a leer y que se dan cuenta de que no es lo que buscaban, pero hay otro que seguramente que sí. Entonces, pues, esa es la idea. Es importante que a la hora de que entren a la plataforma, al darle clic en comenzar, escojan la lectura que gusten y se registren para que esos minutos de lectura que ustedes inviertan en la plataforma, pues, se vayan a la bolsa general y ahí podamos contabilizar sus minutos. Otra cosa importante de mencionar es que, además de estar libros digitales, porque es una plataforma digital, también tenemos audiolibros. Entonces, si por ahí habían escuchado que había audiolibros y nunca han escuchado uno, los invito a que escojan alguno y vean cuál es la experiencia de que alguien te narre una historia. Claro que sí, Ana María. Y además destacar que esta iniciativa nace por el Día Internacional del Libro, que precisamente se celebra el 23 de abril y por eso ustedes llevan a cabo este maratón todo el mes, ¿verdad? Sí, desde el 1 de abril hasta el 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Son 23 días y pues la idea es que todos aprovechemos este mes para leer. Pues ya nos quedan pocos días, pero los podemos aprovechar muy bien. Ana María, te agradezco mucho esta información. ¿Algo más que tú quieras decir a nuestro auditorio? Pues nada, que los invitamos a que entren a la plataforma, que lean, que aprovechen la dinámica, que se sumen a esta iniciativa de poderle donar libros a niños de escasos recursos y pues nada, que festejemos y disfrutemos mucho la lectura en este mes. Pues te agradezco mucho, Ana María Bermúdez, precisamente editora de Ping and Random House y un agradecimiento también. Yo creo que todos los niños han de ser felices cuando les llega su libro y pueden por fin conocer otros mundos o tener más conocimiento, ¿no? Así es, es la idea. Muchas gracias, Teresa. Y a usted que nos escucha, recuerde que cada semana nos encontramos aquí para seguir hablando de la lectura y de los maravillosos libros de nuestros escritores. Por supuesto, en Letras al Viento. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.